En tanto, el jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, informó que pusieron a disposición de la justicia a seis agentes como parte de las investigaciones que sigue esa institución para determinar el paradero de Randy Vizcaíno, desaparecido desde el mes de diciembre, luego de que supuestamente fuera apresado el destacamento de los frailes. Esto fue en Santo Domingo Este. Castro Castillo agregó que se reunirá este viernes nuevamente con los padres del joven desaparecido para continuar las investigaciones.